Como referente de este frente, ¿por qué crees importante la intervención de los jóvenes a la política? Yo creo que es importante, no sólo la participación de los jóvenes, yo creo que es importante que la sociedad civil tenga un compromiso, digamos, más allá de ser joven, es decir, no creo que sea un problema generacional, digamos. El problema de la política es más vale un tema de compromiso, y de compromiso por una causa que uno considere justa y que considere noble. Lo que pasa es que, bueno, acá ha habido un vaciamiento estructural durante un montón de años, ha habido una dictadura militar que ha vaciado, fundamentalmente a los jóvenes, como vos decís, de todo tipo de connotaciones políticas y connotaciones sociales, ha tratado de formar un individuo aislado, digamos, que no tenga ningún tipo de participación colectiva, de manera que esto ha repercutido en la política y muchos nos ven a nosotros como la política tomada como una cuestión ya descartable, como una basura política, y nosotros decimos que no, que nosotros acá podemos dar fe, todos los compañeros que integran en nuestra lista son compañeros honestos, son compañeros trabajadores, son compañeros honestos intelectuales y políticamente, de manera que tenemos esa representatividad que nos da una chapa importante para salir a pelear contra cualquiera y a decir a la sociedad, acá está el Partido Obrero, acá está el Frente de Izquierda, acá estamos para mostrar quiénes somos y qué vamos a hacer. Juan Ignacio, como precandidato intendente, ¿cuáles son las grandes fortalezas que tiene este partido? No, bueno, como decía Daniel, continuando un poco sus palabras, creo que no muchos, muchas listas tienen la particularidad de integrar distintos sectores, incluyendo la juventud, incluyendo los trabajadores, creo que muchos hablan de forma demagógica sobre los trabajadores, pero que sus listas no integran lugares cruciales, sino que son accesorios de los partidos tradicionales, nosotros creemos que como partido tenemos la iniciativa de que todos los trabajadores de todos los sectores se integren no solamente a las listas para poner su nombre, sino en la formación de las propuestas, de las consignas y de la forma que se interviene en esta ciudad. Esa es la intención que tenemos, que creo que eso es crucial también y también le damos mucho hincapié a la militancia, creemos que no militamos para una persona, sino que militamos para una idea, eso es lo que creo que es una diferenciación. Después estarán las personas que van a las elecciones a votar, si les parece correcto o no, pero creo que lo que más nos enorgullece como militantes es que militamos una idea y no militamos para nadie, eso creo que para nosotros es un valor importante. ¿La militancia es fundamental en un partido político para vos? Sí, la militancia es crucial, es lo más importante que tenemos, es el compromiso y es el convencimiento de que, como te decía, militamos una idea y todos estamos construyendo un partido que no es poca cosa y como decía Daniel, la militancia cotidiana, no la militancia en una elección, creo que nosotros, como siempre decimos, es una etapa más de nuestra militancia participar en las elecciones, pero nosotros estamos, yo particularmente me sumé al Partido Obrero en 2011, hemos militado incansablemente desde ese momento con Daniel, con todos los compañeros que hemos estado desde hace varios años, hemos integrado las elecciones y cuando termina el último escrutinio de octubre, nosotros al día siguiente nos volvemos a juntar y seguimos militando por lo que viene porque no se termina nada en una elección, hay que seguir luchando en base a cualquier resultado. Bueno, sí, no sé cómo para ir terminando, no sé si hay tiempo, bueno, sí, un poco rescatando lo que dice Juani. Esta organización política no solo tiene que ver con un compromiso, sino con nuestra formación. Nosotros permanentemente nos estamos formando, digamos, en este ideario y tratando de ver cómo podemos intervenir, digamos, en los distintos ámbitos. Por eso, bueno, de acá a las PASO tenemos todavía un largo camino para recorrer que seguramente nos va a encontrar con los vecinos en los barrios, con los estudiantes en las escuelas, con los obreros en puertas de fábrica. De manera que, bueno, vuelvo a reiterar el pedido de que vamos a iniciar una campaña bastante fuerte en ese sentido de poder integrar comité de apoyos que nos puedan ayudar, digamos, a construir no solo la campaña o el diseño de la campaña o el desarrollo de la campaña, sino que nos ayuden a construir el partido. Nosotros estamos bajo la concepción o bajo la idea de construir un partido revolucionario, un partido socialista, un partido obrero. Y en ese sentido, bueno, pedimos a todos los vecinos que se quieran integrar que puedan hacerlo, que acá tienen un lugar y una herramienta, digamos, de lucha, de participación y herramientas políticas para poder transformar la sociedad que todos queremos cambiar.